Las personas voluntarias son la base de Cruz Roja, por eso una de nuestras prioridades es ofrecerles toda la información necesaria para poder desarrollar su compromiso solidario en cada una de sus actividades, especialmente a la hora de salvar vidas. Todos los años desde Cruz Roja atendemos las necesidades de nuestro voluntariado en materia de formación, por eso organizamos cursos de primeros auxilios en diferentes materias y en este caso el curso de primeros auxilios en motos lo hemos diseñado para hacer frente un poco a esas demandas y esas necesidades que nos planteaba nuestro voluntariado. Me gusta ayudar como buena voluntaria que soy y me gusta formarme y qué mejor formación para socorros que hacer primeros auxilios en motos. Decidí apuntarme al curso de primeros auxilios para repasar los conocimientos ya adquiridos anteriormente en otros cursos y aparte para aprender más, ser más útil y aprender que no hay que quitar el casco, pero sí atender a la persona en un accidente. Me gusta hacer estos cursos para aprender, para si me encuentro en un caso de accidente poder ayudar a la víctima e intentar salvarle la vida. Por supuesto estos cursos están abiertos a todas las personas que sencillamente quieren aprender a salvar vidas. Estos cursos los abrimos a la población en general porque consideramos que toda aquella persona que quiera informarse o formarse sobre estos temas es básico porque todos viajamos y todos nos podemos encontrar con la situación. Así que animamos desde Croroja a que tanto el voluntariado pueda estar formado y la población en general que esté interesada pues que se acerque a las oficinas a informarse sobre estos cursos. ¡Gracias!